Hola, bienvenido a tu canal vida saludable, recomendado, este extraño pero eficaz remedio eliminara todas tus enfermedades en tan solo 10 días Antes de mostrarte estos excelentes remedios naturales, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic sobre el enlace de la descripción debajo de este video para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando que de seguro serán de gran ayuda para ti y los tuyos Te recomiendo quedarte hasta el final de este video y te garantizo que vas a descubrir una de las formas más efectivas para curar este problema La planta de los pies se conecta a los puntos de acceso directos de los órganos internos del cuerpo Estos se conocen como meridianos en la cultura china y son las vías para acceder a todos los órganos dentro del organismo Sabiendo esto, veamos cuáles son los beneficios de la cebolla para el cuerpo humano Este método con cebolla te ayudará a eliminar el pie agrietado En tan solo 7 días de usar esta técnica notarás grandes cambios Suaviza los pies y eliminará las bacterias Al segundo día de comenzar este remedio verás como los pies estarán más suaves y todos los callos y partes rígidas del pie estarán blancas y listas para ser desprendidas y dar paso a una piel suave La cebolla va a eliminar el mal olor de tus pies ya que mata las bacterias causantes de ese mal olor Mientras estás durmiendo, ese pequeño trozo de cebolla alrededor de tus pies va a purificar el aire de la habitación Cuando el ácido fosfórico de la cebolla es absorbido por la piel purificará la sangre Mata todas las bacterias, gérmenes y patógenos ya que la cebolla y el ajo poseen beneficios antibacterianos y antivirales muy potentes A continuación te mostraré cómo preparar este remedio que si bien es cierto es un poco extraño es bastante potente para la salud Paso 1 Corta la cebolla blanca o roja en rodajas pequeñas Si puedes usar cebollas orgánicas, muchísimo mejor ya que son libres de pesticidas y productos químicos Corta la cebolla en rodajas planas para que sea fácil de aplicar en la parte inferior del pie entero cubriendo toda la planta del pie Paso 2 Pon varias rebanadas de cebolla en cada calcetín antes de dormir Cuando estés durmiendo, el poder curativo de la cebolla será absorbido a través de la piel purificándote la sangre Matará las bacterias y todos los gérmenes y absorberá las toxinas acumuladas Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales Y disfrutes de una excelente salud Gracias por ver este video Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales Mi intención es ayudarte y por favor, compártelo con alguien que sepas le será de gran ayuda Los quiero mucho a todos Les mando un fuerte abrazo grandote Bye bye